Hernán de Martín Elizalde, un abrazo. A veces te veo por la televisión, pero bueno, difícil que nos encontremos, pero que estés bien y acuérdate de nosotros. ¿Por qué? Si sale de Madrid lo va a saludar al aeropuerto. No, pero que vaya el padre Hernán a saludarlo. Bueno, aquí estamos padre Hernán con las hermanitas de Murcia. Usted sabe que estoy en Murcia. Viera el retiro de fin de año y las hermanas me dejaron colocar nuestro brochure de los retiros de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey y están en oración las vocaciones de los sacerdotes, hermanos cooperadores y hermanas cooperatrices de Cristo Rey. Gracias Monseñor.